¡Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal! Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando me he enterado de todas las polémicas que se están formando ante la inminente salida del videojuego del universo de Harry Potter, Hogwarts Legacy, uno de los juegos más populares y esperados de este año y que está creando una expectación enorme, como que podrás corretear libremente por Hogwarts en una experiencia inmersiva. Dime si no es para tener hype. Pero junto con este hype también se han formado tremendas controversias que hoy vamos a tratar. Controversias como la suspensión de cuentas de Reddit a todo el que ose mencionar el juego o boicots varios por parte de los culpables habituales de esta época. Y al igual que con Voldemort, no hace falta que diga el nombre de estos, pues a estas alturas de la vida todos sabéis perfectamente a quiénes me refiero. ¿Listos para volver a Hogwarts? Pues adelante con la intro. Pues resulta que con este juego las polémicas llevan más de año y medio sucediéndose. Recordemos rápidamente la que ocurrió con el diseñador principal del juego, Troy Levitt. Este creativo se vio obligado a abandonar el proyecto del juego tras ser acusado de pertenecer a la extrema derecha. Todo porque la cuenta de Twitter de un tal Liam Robertson se hizo eco del canal de YouTube de Levitt, exponiendo su contenido como algo señalable y prácticamente criminal. Sé que esto os puede dejar en shock, pero el diseñador jefe de Hogwarts Legacy, Troy Levitt, es un youtuber de extrema derecha que suele hacer vídeos antifeministas y pro-gamer gay. Su tuit hizo el suficiente eco como para que justicieros de teclado empezasen a pedir, mejor dicho, a exigir, su cancelación del proyecto sin atender a razones. Y todo por hacer vídeos y memes criticando a personajes como Anita Sarkeesian, cuando, seamos sinceros, criticar a esta pava no es ya manifestar una opinión política, sino simplemente lo que separa a un ser racional de una ameba adoctrinada. Troy Levitt finalmente decidió abandonar el proyecto comportándose como un caballero corporativo, ofreciéndose a apartarse para no perjudicarlo con la polémica. Pero, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Pues para empezar, que las cargas contra el juego han dejado de venir solo de las cuentas progres de Twitter. Incluso el foro de debate progresista Open Democracy, perteneciente a la Open Society del magnate George Soros, ha llamado activamente al boicot de este juego. No me preguntéis de qué forma encaja Hogwarts Legacy en los planes de George Soros, pero, por lo visto, lo hace. Además de exponer el caso de Troy Levitt como uno de los argumentos para no comprar el juego, este artículo también acusa al juego de... ¡Antisemitismo! Por si las acusaciones de transfobia se os estaban empezando a ser monótonas. Esto debido a que han interpretado la aparición en el juego de banqueros duendes de nariz afilada y ojos pequeños como una referencia antisemita a los judíos. ¡Eso es racista! A mí que, déjame decirte que si actualmente ves un judío al mirar esta imagen, tú eres el antisemita. Pero dejando a un lado el alto progresismo, ya en portales más especializados en videojuegos como Polygon, se llama expresamente a rechazar este nuevo videojuego. Y en este caso, se centra en el tema de las opiniones transfóbicas de la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, que recordemos que todo este hate no es más que una bola de nieve originada en unos tweets, donde la autora decía que las personas que paren y tienen vagina son mujeres. ¡Madre mía, cuánto odio visceral y qué violencia! Eso sí, el artículo tiene la bondad de aclarar que sí, que vale que el juego procede de la creación de una persona que consideran transfóbica, pero que en el videojuego así, o al menos en el tráiler, no han podido encontrar nada a lo que señalar de transfobo. Bueno, está bien reconocer que estáis armando este jaleo por esencialmente nada. No obstante, quienes más han berreado, quienes más se han enfurecido por la mera existencia del juego, han sido los social justice warriors de internet, inundando páginas y foros con proclamas como que comprar este juego es apoyar la maldad o formar parte activa de la all right. Todo muy tolerante, moderado y democrático, en la línea que siempre ha tenido esta gente. De verdad que el berrinche que les ha dado con esto ha sido colosal, muchísimo más que con otras cancelaciones. Entre todas estas quejas, fue legendario el hilo de tremenda woke nivel 100, cargando fuertemente contra J.K. Rowling por su transfobia y diciendo entre lágrimas que le daba mucha pena no poder comprar el juego porque era una gran fan y hasta su gato se llamaba Newt en homenaje a Animales Fantásticos. Y lo que acabó siendo respondido por la mismísima J.K. Rowling en persona. Bueno, en persona, físicamente no, ya me entendéis. Y con una mordacidad digna de enmarcar. Le dijo que si estaba verdaderamente por la causa, debía quemar todo lo relacionado con Harry Potter, incluidas las mascotas. Me sorprende que en este punto, Peta no haya saltado rabiosa, haciéndole una nueva cancelación a J.K. Rowling por incitar a quemar animales. Que tranquilos, a lo mejor terminan redactando otra guía vegana para jugar a Hogwarts Legacy correctamente. Y ya tenemos a toda la wokada reunida. Otra personalidad que se ha pronunciado al respecto en Twitter ha sido la infame Brianna Boo. Una de las principales lloronas acusadoras del Gamergate, candidata política fallida y una de las desarrolladoras del sistema de reportes del Twitter antiguo. ¿Te arde? Su cuenta de Twitter es una oda al victimismo feminista más hipócrita y rastrero. Y de cuando en cuando, para seguir en la tendencia, le da por incendiar y sembrar el odio un poquito más. Atentos al hilo porque dan ganas de vomitar. Mi posición sobre Hogwarts Legacy es clara. Lo estoy boicoteando. Creo que si te preocupas por las personas trans, también deberías hacerlo. Pero, en lo que no debería de ser una sorpresa para nadie, a la mayoría de los jugadores no les importa la dignidad trans lo suficiente como para sacrificarse por ellos. Por todas las cuentas se venderá muy bien. Bueno, básicamente te está culpando por querer jugar. No le des más vueltas. Este resultado no debería sorprenderme. A los jugadores les importa aún menos la dignidad trans que a las mujeres que hacen juegos que tienen un lugar de trabajo libre de acoso sexual. Pero es profundamente triste de ver. Como os dije antes, no pierde ni una sola oportunidad para victimizar a las mujeres cis. Ni siquiera cuando no son ellas las protagonistas del conflicto, sino las trans. ¿No se da cuenta de que con ese tuit ella misma también le está quitando peso a la supuesta opresión que sufren las personas trans porque la gente compra el juego? Las personas que compran juegos esperaran más de la industria y de ellos mismos resolveríamos muchos problemas. Menos mala conducta sexual, menos discriminación abierta, menos prácticas depredadoras con microtransacciones, pero no esperamos nada y no recibimos nada a cambio. El futuro de la humanidad depende de que te compres un juego o no. A tal punto llega el narcisismo y el adarismo de esta gente. Y atentos al Ultimantum para cagarse de miedo de Brianna Boo. The War's Legacy no es un juego, es una prueba de carácter y mucha gente está a punto de fallar. Tarada. Ay, perdón, mi rey. The War's Legacy, por favor. Dos, no pienso prestarla. Si juegas este juego, eres un ser humano fallido, o estás conmigo o estás contra mí. Menos mal que cuando esta pava se presentó a candidata en su estado, nadie la votó, porque madre mía la que hubiera liado está con poder. Pero si bien lo sucedido hasta ahora puede tener un lado divertido, aquí las cosas empiezan a ponerse espeluznantes. Y es que una usuaria de Twitter llamada Sofía Norvitz alertaba al mundo de que los foros como recetera estaban baneando a quien os hace hablar del juego. Con esto adjuntaba una captura que mostraba un baneo por transfobia y comparaciones extremistas tras publicar un comentario sobre que deseaba jugar al juego. Vamos, lo normal cuando dices que tienes muchas ganas de jugar a un videojuego en un foro de videojuegos. Pero es que, más recientemente, el día 23 de mayo, ya esto se hizo oficial. Resetera ha anunciado la prohibición total de la discusión sobre Hogwarts Legacy. Es algo muy chungo. Es que, fijaos hasta qué punto está llegando esta locura desquiciada que ya no te van a pedir que no compres un producto porque no les gusta. Te van a exigir que ni siquiera hables de él. Para que lo tenga en cuenta todo aquel que piense que la mejor forma de lidiar con esta peña es darles un poquito de cancha a ver si se quedan ahí. Y en algunos sitios se ha denominado boicot a este último suceso que también ha estado pasando en Reddit. Ante lo cual, yo tengo que decir una cosa. Un boicot es una llamada activa a no utilizar o dejar de usar un determinado producto o servicio. Llamada que tú tienes la completa libertad de seguir o de ignorar. Si te eliminan cada comentario positivo o simplemente cada mensaje que escribas sobre algo, no te están haciendo participar en un boicot. Te están censurando. Pero, ¿queréis saber hasta qué punto han llegado los progres contra este juego? Han conseguido que en Steam se etiquete Hogwarts Legacy como Segunda Guerra Mundial u Horror Psicológico. Que lo de horror psicológico lo puedo llegar a entender. Esa es la sensación que sienten los progres cuando están en contacto con algo que no les gusta. Es un poco como lo que está pasando en otros espacios, donde han etiquetado el contenido sobre el juego con palabras como transfóbico o transfobia. Pero si creéis que solo la han tomado contra las publicaciones sobre el juego, estáis muy equivocados. Hace casi un par de años fue Troy Levitt desarrollador del juego y ahora lo ha sido Sebastián Croft por haber participado en el juego en calidad de actor de voz. Reprochándosele cosas como haber priorizado su carrera por encima de sus compañeros y amigos trans o directamente contribuir a extender la transfobia. Aunque no os preocupéis, que Sebastián Croft ha sido el primero en salir a pedir perdón como buen representante de la generación de cristal. Repasemos otra vez el contador de gente trans dañada realmente por el Hogwarts Legacy. Ah, sí, lo que me temía. Cero. Otro que también ha pillado en esto de la cancelación a los actores de voz es Simon Pegg, que participa en el juego poniendo voz a un profesor de Hogwarts. ¿Os acordáis de él? Hace poco salió afirmando que los fans de Star Wars eran peña súper súper tóxica. Oh, de irony. ¿Qué quieres que te diga, Simon Pegg? Todavía no he visto a ningún fan de Star Wars hacer lo que te están haciendo a ti los fans soja de Harry Potter. Y ahora es cuando viene la parte del vídeo en la que os explico para qué está sirviendo todo esto. ¿Qué han conseguido los progres en sus campañas de boicot forzado? Pues resulta que actualmente Hogwarts Legacy se ha convertido en el juego más vendido y reservado de la historia de Steve. Oído una cosita, progres. Tengo por aquí una lista de cosas de las que soy muy muy fan. Era por ver si también les podéis hacer boicots a estas que quiero que sean más populares. Y es que, al final, el lloriqueo de unos cuantos progres amargados no es rival para uno de los juegos de mundo abierto más esperados de los últimos años. Lloriqueos que, por encima, vienen de no saber entender la realidad o de directamente no querer hacerlo. No es que J.K. Rowling esté visceralmente en contra de la gente trans per se. Está en contra de meter toda esta parafernalia en los productos de Harry Potter. No se trata de un odio visceral hacia las personas trans como nos quieren hacer creer, sino de una defensa de que, sencillamente, lo trans no es el tema de su obra. Y como dueña y creadora de la historia, no piensa dar su brazo a torcer, sobre todo por dos motivos. Porque no es lo que tenía en mente contar con su historia y porque sabe que no es lo que quiere centrarse un fan de Harry Potter cuando consume uno de sus productos. Pero esperar que los progres comprendan estos matices es como esperar que una meba comprenda la historia del club de la lucha. Y es que tanto se ha impuesto la realidad que los progres han empezado a recular con eso de la oposición frontal y han empezado a redactar artículos como este. Guías para jugar a Hogwarts Legacy sin sentir culpa. Que dan consejos como tener en mente todo el rato que J.K. Rowling no ha participado directamente en la creación del juego. Rollo, la iglesia dictándote las oraciones que tienes que rezar para salvar tu alma del pecado que has cometido. Pero ¿entendéis lo que significa esto? En el fondo, los progres quieren jugar al juego, les encanta, pero la férrea mano de su ideología les impide disfrutar de ello. Para los que digan que el walkismo ayuda a crear un mundo mejor y a disfrutar de las cosas de forma más sana. Entonces, los que ceden a la tentación y acaban jugando tienen que autojustificarse para no sentirse culpable así de lamentable. Repitiéndose mantras como que el juego no es una creación de Rowling ni está directamente implicada en su desarrollo. El problema de estos mantras es que solo les sirven para productos derivados como los videojuegos. Por lo que para productos como los libros tienen que usar otros sistemas. Como por ejemplo, retirar el nombre de la autora de los libros oficiales y volver a encuadernarlos sin que aparezca el menor rastro de ella. De esta forma, los progres pueden disfrutar de manera segura de su saga favorita sin tener que sufrir a la persona que ha creado su saga favorita. Y es que con todo lo relativo al universo de Harry Potter y a J.K. Rowling, el walkismo ha mostrado su cara más salvaje y miserable. Hace unos días os traje el caso de Karaline, la community manager despedida de Limited Run Games por mostrar sus ganas de querer jugar al juego. Esto fue el impulso que necesitó la activista trans Palpel Tinker para stalkear su cuenta de Twitter y hacer que el CEO progre de la compañía despidiera a la muchacha. Pero quizá el episodio más repugnante de todo esto fue cuando algunos progres de redes sociales celebraron el fallecimiento de Robbie Coltrane, actor de Hagrid, por haber defendido a J.K. Rowling, escribiendo tweets como que ahora había un apoyo menos para Rowling en el mundo o que esperaban que el actor se retorciese en el infierno por ser un transfobo. Mejor no voy a dedicar una sola palabra a decir lo que pienso de esto porque acabo con el canal suspendido y tres cadenas perpetuas consecutivas. Lo que la turba woke lleva años haciendo con J.K. Rowling es una de las locuras más alejadas de la realidad que he visto en mi vida. Por una parte me revuelco de risa viendo como el odio por la autora y el amor por su obra chocan en su cabeza y les hace tener cortocircuitos cerebrales. Mucho apoyo por la inclusión en Hollywood pero todavía no he visto a ninguno de estos flipar tanto con Resident Evil de Netflix o She-Hulk como lo hacen con Harry Potter. Pero por otro, esto no debe hacer que perdamos el foco de la gravedad de lo que estamos viendo porque con métodos como censurar en internet a quien tan siquiera mencione un tema que a los progres no les guste convertir unos tweets en una declaración de odio a las personas trans celebrar la muerte de alguien solo porque sus opiniones no eran de su agrado o ponerle etiquetas erróneas a los juegos para tratar de minar su éxito el progresismo se ha convertido por arte de magia en algo peor que cualquier mal que aseguren estar combatiendo. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito, chao y nada, yo os dejo que...